Y hoy me enloquecido, muertos, canto con creer, no queda más que viento, no queda más que viento. ¿Y si acaso tú no sabes eso, me quedará yo atrapado y no me rindará la razón de seguirme sin más? El 4.7 de Aspana, buscó el 4.10, 1.3, 3.30, enfin suida interna.